¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su granjumana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante importante y es que Pepe Escobar con George Napolitano habla sobre esta situación en donde, pues bueno, ya mientras que Rusia se está preparando, la OTAN, la OTAN está desesperada. Estamos viendo la presentación de lo que fue el G7, un Joe Biden que anda completamente desconectado, pero toda esta élite de estos países miembros de la OTAN. ¿Hacia dónde va todo esto amigos? ¿Qué mejor que uno de los mejores geopolíticos o analistas geopolíticos, disculpenme ustedes del mundo? Aquí está Pepe Escobar, incluso mucho mejor posicionado que el doctor Alfredo Jalif en este respecto. Es importante lo que él va a tocar. Él ha ido in situ a varias partes importantes del mundo. Entonces, vean acá. Algo que he querido entrevistarte por mucho tiempo, te he admirado por muchos años desde lejos, pero lo que estaba pensado, ¿no? Esta situación que hubiésemos estado ahí cenando juntos ahora en el tema de Moscú, porque George Napolitano, al igual que Scott Ritter, por situaciones ajenas, pues ya no pudo asistir en ese contexto, ¿no? No lo dejaron en una manera en donde dijo, bueno, bueno, ok, diferente al caso de Scott Ritter, pero ahí hay algo que pasó, ¿no? Departamento de Estado de los Estados Unidos, nada más para que vean esta situación. Incluso ya empieza una situación para tratar de quitarle los financiamientos a estas ONGs, que es como una especie de una junta de la verdad, ¿no? Un ministerio de la verdad que va en contra de todas aquellas voces que, pues, están diciendo la narrativa que para ellos son, entre comillas, terroristas, ¿no? Terroristas de la información. Y en esa lista está justamente George Napolitano, está este Alastair Crook, está Scott Ritter, están, vaya, todas las personas que incluso tocan acá con George Napolitano, muchos temas y personajes importantes. Jeffrey Sachs, miembro de la Universidad de Colombia, un profesor que ha estado en puntos importantes de la historia. Él fue el que empezó a diseñar el tema para la economía en este cambio que había en las repúblicas soviéticas hacia esta nueva situación. Después de que se destruye la Unión Soviética, bueno, él fue el responsable de llevar a cabo estos cambios y él pedía que Estados Unidos le apoyara a Rusia para poder formar parte de esta comunidad internacional y Estados Unidos los traicionó. Él verdaderamente estaba penado por todo lo que estaba pasando porque sabía que esto significaría que iban a ir a una nueva guerra, ¿no? Entonces vamos a ver, es importante todo esto, amigos, porque aquí toda esta situación, vean, fue al Foro Económico Internacional de San Petersburgo y ahí debieron de haber estado los dos, cenando y una buena entrevista, pero vean. El viaje fue cancelado. Eres un gran y reconocido periodista a nivel internacional. Pepe Escobar, eres brasileño. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir a este show. Estoy ansioso para escucharte. Enorme placer de estar contigo aquí también. Gracias, mi amigo. Vamos a empezar ya. ¿Acaso Rusia se está preparando para una intervención europea contra la OTAN? Sí. Mira, vamos a ver aquí la línea importante, porque los corredores del poder, el Consejo de Seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro de las Finanzas y el Ministro de la Defensa ya están listos. Amigos, ya la intercambio, ya saben, ¿no? Ya están listos. El último, pues vamos a decirlo así, clavo dentro de esto fue, pues ya Estados Unidos, las nuevas sanciones que hacen que Rusia tenga que cancelar todas estas intercambios, ¿no? El exchange más grande que había en Rusia para intercambio de dólares y euros, ya no más en esta cuestión. Entonces, ya el corte es total, ya se están preparando, ya la tercera se va a hacer. Ya están listos. Falta la OTAN. Su interpretación es que la orden ya ha sido dada, sin detalles, para una guerra caliente de Europa en contra de Rusia. Así que todas las decisiones siguen este parámetro. Es muy muy serio a esta situación porque ya lo han estado considerando por meses, ya han visto que línea roja tras línea roja han sido traspasadas y el presidente Putin lo dijo la semana pasada en San Petersburgo acerca de esta respuesta simétrica a esta autorización de lo que ya sabemos que ha dado por meses para atacar a estos activos de la Federación de Rusia dentro de Rusia porque ya Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia ya dieron su permiso para que ataquen con estos pues instrumentos de largo alcance dentro de la Federación de Rusia. Entonces, esto ya es directo. Estos instrumentos necesitas a forcior y pues que prácticamente todo el aparato de inteligencia, los activos que hay allá en el espacio, los drones y demás y aparte la gente que sabe manejar esto, pues sean los que diseñen el ataque. Esto ya es directo. Entonces, no hacen, ya saben qué, a los rusos. Esto ya es directo. Esto ya es la tercera, amigos. Prepárense. Así que la escalación, la escalada es inevitable y Rusia ya se está preparando para esta escalada y esto es extremadamente, extremadamente peligroso. Estuve hablando con un oficial de alto rango del ministerio de Rusia y ellos al mismo tiempo. Ahí hay disenso interno de cuál va a ser la mejor manera de proceder para poder pelear en este tsunami de las sanciones. Ya, ya, ya está. A ver, déjame seguirte un poquito. Cuando dijiste esto de que la orden ya fue dada, ¿tú te referías de que los rusos creen que el orden occidental ya dio la orden para escalada? Donde también ya se dio la orden de Rusia para prepararse? No, 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 no. A ver, es defensiva. Su estrategia esencialmente es defensiva. Ellos asumen que la gente que está corriendo a este show no están hablando de, yo no estoy hablando de los vasallos, ¿no? funcionarios como Sullivan o Blinken, sino los que realmente están manejando este show. Este show atlantista como un todo, especialmente en Estados Unidos. El anatema absoluto de esto es que la derrota de Nueva Rusia. Es inevitable, ¿no? En este caso, él se refiere, pues ya, a todo esto que es las nuevas partes de Rusia, el Lugansk, Donetsk, todo conectando Crimea, este, y pronto va a ser Odessa, o sea, ya es Nueva Rusia, ¿no? Todos nuestros amigos que han venido a tu show, ellos claro que lo saben, y es inevitable. Y aquí en Rusia, ellos están muy confiados en que es solo cuestión de tiempo, y cuándo y cómo van a terminar esto. Esa es la cuestión. ¿Cuándo será el final del juego? El problema es que también hay que reconocer que en este anatema de todas estas situaciones en la esfera de la OTAN, esto es estratosférico, el miedo. Y ellos ya están viendo el plan B y este. Esto es lo que estamos viendo ahora, es que están empezando a tratar de cambiar hacia un ataque de Bad Hombres. ¿Se acuerdan de esto? Incluso les pasé un video, un clip, de que si Zelensky veía, bueno, si en este caso, Occidente, porque al fin y al cabo Zelensky no es absolutamente nada más que una marioneta, decía, van a recurrir ataques de Bad Hombres en las escuelas, en los hospitales. Eso es a lo que va, ¿no? Porque esto es la costumbre de Occidente de hacer este tipo de cosas, ¿no? Ustedes vean al buque inundible que nada más pueden luchar contra mujeres, contra pequeños, contra gente indefensa, contra civiles. Es lo único, porque es una bola de cobardes, ¿no? Que no tienen honor ni nada. Eso es a lo que van directamente. Y esto, esto es contra Rusia. Y por el cambio tienes, pongámoslo así, estas heridas que hay en Kiev, con municiones de racimo, que están ya empezando a lanzarlas en partes de Belgorod. Y los objetivos serán niños, ¿no? Así como lo hace en este contexto el buque inundible, que es lo único que pueden hacer, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa cuando se enfrentan contra hombres de verdad? No pueden con todas estas partes. Y ahí están atacando todos estos objetivos civiles en otras partes de Kharkov, especialmente en Belgorod y en Sumy también. Así que aquí hay este consenso, incluso el consenso popular en Rusia de que esto va a ir muy lejos. Así que la gente ya están empezando a decir de manera bastante airada que empiece a ver todos estos, pues, golpes de decapitación, ¿no? O sea, amigos, ya la cosa ya se está calentando. Incluso, miren por acá, esto es lo que está empezando a pasar allá. ¿No? Vean esto. Por Belgorod, por Donbass, por el Kharkov, por la victoria de Rusia, demandamos la introducción de misiones de pelea estratégica nuclear, misiles para que pongan darle a las ciudades estadounidenses, ¿no? O sea, ya empezó, amigos. Ya la gente está harta de que esta cosa sea tan lenta. Dicen, ya, ya está. O sea, y eso es lo que quiere Occidente. Saben que entre más tiempo pase, están más que derrotados. Y lo que van a seguir haciendo es esto en contra de la población civil para molestar a la gente, para que esto escale de nivel, y al final digan, es que fueron los rusos los malos, ¿no? Este es la clase de la víctima eterna, ¿no? Todos los conocemos y siempre lo han puesto en todas sus películas en Hollywood y demás, las víctimas eternas, bla, bla, bla. Siempre se victimizan. Siempre es la culpa de los demás, pero nunca dicen, ¿por qué? Ya empieza. Ya, ya es lo que dice Pepe Escobar. Y esto es para terminar con todo. Y en términos esto es un hombre de negocios. Tú puedes ver a esta gente que está hablando sobre esto en las líneas, en San Petersburgo, la semana pasada, y ¿por qué no terminamos ya esto ahora? Porque esto es casi la guerra. Este es el término actual en Moscú. Ya no estamos tan lejos de eso, amigos. Ya, es que ya, 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 ya es, ¿no? La cosa es simplemente que, pues, que digan, ya es. Pero con esto que acaba de pasar en el contexto de que Arabia Saudita también ya se retira de no volver a firmar estos acuerdos para vender su energía solamente en dólar estadounidense. Esto que está creciendo acá, esto que se vio en el Foro de San Petersburgo. Las declaraciones ahora, en la última reunión de los BRICS, en donde se empieza a incrementar el cambio de divisas locales para poder comprar entre ellos, ¿no? Todo esto de las sanciones de Estados Unidos ya no van a tener tanto peso. Y eso los tiene desesperados, sobre todo por el tema de los recursos naturales que son esenciales y necesarios para poder tener todo lo que actualmente existe en el mundo, como los vehículos, como las tecnologías y demás, ¿no? Pero entonces, cuando Estados Unidos ya no tenga esta potestad de ser la única divisa internacional y cuando estas naciones, pues, digas, oye, ¿qué va a pasar, no? O sea, y muchos necesitarán hacer compras con Rusia, sobre todo Brasil, sobre todo México, para el tema de los fertilizantes, para temas de muchas cosas importantes para esto y ya no se aceptan dólares, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Pues se acelera la desdolarización, se acelera el uso de estas divisas locales y se vienen las amenazas de Estados Unidos para nuevas sanciones y demás, ¿y qué va a pasar con el sur global? Por eso están desesperados. Y de tiempo en tiempo has tenido a este escolar estadounidense en Rusia que entiende muy bien a Rusia, creo que lo conoces muy bien, es el doctor Gilbert, por supuesto, sí, sí, él nos ha estado diciendo que él espera que la situación de decapitación será en esta situación, pues, de arrasar con Kiev, que será hecha en un par de días, ¿es acaso esto algo que el Kremlin está considerando para ya traer este final a esta guerra? ¿Acaso antes de la escalada ya se llega en línea de la OTAN contra Rusia? ¿Va a ser esto? ¿Van a eliminar Zelensky? Mira, yo no lo diría en un par de días, y sé, sé que tiene Gilbert muchísimas fuentes importantes, pero uno de los, por ejemplo, de los que hemos estado escuchando y que va a pasar en una ventana de las siguientes tres meses, porque, amigos, piensen, junio, ¿no? Julio, agosto, septiembre, ¿qué viene? El invierno, ya no hay energía suficiente en Ucrania, Europa está sufriendo por los precios de los combustibles, creen que van a poder sustentar a Ucrania, se acabó, ¿qué pasó? Espérame tantito, es que esto como que se reinició, no sé si ustedes de repente no se han dado cuenta que YouTube con ciertos canales, con ciertos videos, a veces, van como que se para mucho la transmisión. Mira, yo no diría, ahí va, ahí está, los siguientes tres meses, puede pasar en una ventana de los próximos tres meses, y una de mis últimas, este, titulares que puse era el peligro de diciembre, primeramente por la escalada del hotel y los peligros por una respuesta simétrica y asimétrica de parte de Rusia, ¿ok? Así que, yo, en los siguientes, de hecho, en los siguientes tres días, Vladimir Putin puede estar, ¿sabes dónde? En Norcorea, wow, exactamente, ¿en Norcorea? A ver, ¿a qué es? Te quiero sacar esto un minuto, un tatito, pero mira, quiero ponerte un clip de Jacob Sullivan, que te va a subir la presión, ¿no? Jacob Sullivan, ¿no? Que también es de parte de ellos como Victoria Nudelman, ¿no? Saben a lo que me refiero, de Bersavaria. ¿Acaso los norcoreanos están suministrando municiones o equipamiento a los rusos? De acuerdo al ministerio de la defensa, esto es un secreto de estado, pero especialmente para todos nosotros los extranjeros que somos bienvenidos y que se nos ha confiado esto para no propagar noticias falsas. Hay algunas cosas que están fuera de los límites, ejemplos, por ejemplo, los activos dentro de la Federación de Rusia son activos muy sensibles que fueron golpeados por estos misiles de Kiev, ¿se acuerdan los radares? Y no podemos hablar de eso de manera libre. Es complicado porque los ucranianos, ellos controlan las relaciones públicas y las ofensivas de este caso. Y lo que ellos dicen es lo que se reproduce por todos los medios en el mundo. Y los rusos lo que hacen es preferir estar en silencio sobre este tema. Y esta es una seria situación, ¿eh? Porque los corresponsales militares están en el terreno y cuando se encuentran con el ministerio de la defensa, ellos son muy críticos con sus aproximaciones porque sabes qué, estás abandonando esta situación al enemigo y esto es algo muy peligroso. Mira, aquí está el clip de que pienso que te va a elevar la presión de la sangre porque él estaba reportando con nuestros invitados, muchos de tus colegas como Larry Johnson, Scott Rader y Douglas McGregor. Pero creo que tú estás ansioso de escuchar esto, donde estás tratando de justificar la utilización de armas ofensivas estadounidenses para poder golpear dentro de Rusia. Mira, desde la perspectiva del presidente esto es un sentido común. Lo que está pasando ahora en Kharkiv, que es algo nuevo, en los pasados meses es que ya desde el punto de vista de la ofensiva rusa es que se están moviendo de una parte de la frontera y de ahí están atacando dentro de la frontera. Y donde esto claro que no hace ningún sentido más bien, hace completo sentido para poder utilizar esto de parte de los ucranianos para golpear la otra frontera en lugares de donde se está disparando hacia los ucranianos. Así que les hemos autorizado esto y los ucranianos están llevando a cabo estas autorizaciones en el campo de batalla y una cosa que quiero decir es que el momentum de esta operación en Kharkiv ya salió, ahora Kharkiv está bajo amenaza, pero no vamos a permitir que hagan los rusos este progreso terrestre en esta área y los Estados Unidos continuarán apoyando a Ucrania y manteniéndolos en línea para poder seguir presionando a las fuerzas rusas. Oye, ¿tú es una pérdida de tiempo de cualquier manera? Ok, obviamente esto es toda una propaganda porque ha estado pasando durante meses, no es solamente algo que está pasando en Kharkiv, sino que está más allá, está a lo largo de todo Belgorod y que estos ataques de los radares, donde estuvieron cerca de Krasnodar y hubo un ataque que fue fallido en Ordenburg, a mil kilómetros fuera de esas líneas fronterizas. Y esto, exacto, esto ha estado pasando durante semanas ahora, así que la narrativa de que está haciendo apuesta por la Casa Blanca, por Sullivan y su compañera, es que esto perfectamente es legítimo porque involucra el tema de Kharkov, pero los rusos no quieren una batalla por conquistar Kharkov, ¿no? Es una trampa, ellos lo que quieren es hacer que los ucranianos crean que ellos van a ir para Kharkov ahora, y entonces vamos a tener a todos los ucranianos puestos en este lugar, pero los van a incinerar, o sea, por eso están siendo metódicos, y una vez más están construyendo ya este caldero como excusa de Kharkov, y cualquier militar analista bueno es esto, por ejemplo, nuestro mejor amigo analista en cuestión de defensa, Scott Reeder, lo entiende, y creo que los ucranianos parece que no lo entienden, y la OTAN no, ¿acaso hay una percepción? Pero aquí amigos, la cosa es que lo único que quieren así como Lindsey Graham es quedarse con los recursos al fin y al cabo, quieren limpiar étnicamente allá, y esto es lo que están propiciando, ¿no? Todo el mundo ya se dio cuenta, incluso la gente internamente en Ucrania ya sabe, pues de esto, ¿por qué no quieren ir a las líneas del frente? Al final se van a ir de este mundo, ¿y quién va a quedar ahí esta tierra libre? Pues para que vuelva, pues, aquellas personas que salieron de Bersavaria y todo esto, de Kazaria, para regresar, ¿no? ¿Se les va a quedar a ellos? Y aquí es la gente rusa, o en el Kremlin, que los estadounidenses están atacando dentro de Rusia, porque estos son los equipamientos estadounidenses que es tan sofisticado y que requiere esta, pues, obviamente, ¿no? Que los que tengan el entrenamiento para utilizarlo lo puedan hacer para usarlo, que actualmente está siendo operado por estadounidenses. Absolutamente sí, esto ha sido una confirmación post tras post por Dimitri Medvedev. Y es increíble porque él siempre, pues, está basado por ponerlo de alguna manera, ¿no? Pero él puede decir cosas de manera, pues, así, ¿no? Directa. Y de una manera muy fría. Pero Putin y la gente que está en el Consejo de Seguridad, o incluso el ministro de las Relaciones Exteriores no pueden decir. Pero en el nivel de esto, incluso en Relaciones Exteriores, Sergey Blarroo ya está diciendo algo así, ¿eh? Él actualmente dijo esto, en la conferencia de los prensa, antes y después de las reuniones que hubo con los ministros de los BRICS, en NewsGorov, y el Consejo de Seguridad como todo, cuando dicen algo, es la misma línea. Así que también el ministro de la defensa, el problema es que esta conferencia de prensa estuvo aburrida, porque no tienen idea de cómo lidiar, lidiar con este tema del poder blanco. Pero cuando dicen algo, razonablemente inteligente, ellos lo dicen, básicamente en el mismo sentido. Y la percepción, entre los mejores diplomáticos analistas, en el punto de vista, por ejemplo, de la televisión de Rusia en la noche, wow, esto fue incluso más duro, porque explícitamente pusieron y mostraron las armas que estaban ahí. Y esto es un ataque directo contra los objetivos de los activos de la Federación de Rusia. Así que para estos propósitos prácticos, el consenso de los corredores del poder es que a los medios ahí, y ahora hacia el nivel de la población, es que la OTAN ya está involucrado en una guerra caliente contra Rusia. Y eso es lo que hace tan incandescente esto, porque entonces la opinión pública empieza a decir, ok, ¿qué se trata? ¿Qué pasa con las líneas rojas? ¿Qué trata con el tema de la estrategia de la decapitación de estas cabezas? ¿Qué va a pasar con la respuesta simétrica y asimétrica? Entonces ya estamos en ese punto. Amigos, ya se acabó, ya, ya, esto ya es, esto ya es. A ver, cuando el presidente Putin es alguien diplomático mejor y estratega diplomático, amigos, aquellos que pues querían empezar a invertir en un equipo de computación o algo importante, creo que sería un buen momento de pues pedir algo, ¿no? Porque ya se viene cualquiera en occidente. Es también algo más paciente, yo lo que pienso, y muchos de los amigos de los que hablas y que quieren que hagan esta situación de la decapitación. Y que has mencionado, otra, eh, diplomático, Sergei Lavrov, y esto es lo que decía en la conferencia de prensa de la que estás hablando, y nos dice un poquito acerca de los BRICS, y con el ministro de Cultura y Economía, está hablando de la gran película de cómo los cambios están sucediendo antes de, ante nuestros ojos, ¿no? Mira, una transformación profunda de las relaciones internacionales está tomando lugar en nuestros ojos, y la asociación con la formación de algo más justo, de este sistema de un orden en el planeta policéntrico, el cual se reflejará enteramente en la paleta de la diversidad cultural y civilizatoria. Y para asegurarnos el derecho de la gente para determinar su propio destino, su propio camino para el desarrollo. La principal tendencia es fortalecer la voz de la mayoría global, y ya los estados fuera del colectivo del Caribe Occidental. Aquí es casi como si la guerra terminase el día de mañana, si Ucrania se rinde mañana, si Ucrania se vuelve neutral bajo la OTAN mañana, las cosas nunca van a volver a ser las mismas como lo fueron hace dos años y medio, absolutamente. Y porque ahora, esto ha sido algo que hemos visto en el pasado de algunos pocos días, entre San Petersburgo de la semana pasada, su foro, y la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros de los BRICS, que fue esta semana, el lunes y el martes, y la BRICS ya se dirigió a esta reunión de los ministros, y después lo que vimos en Cuba fue absolutamente algo que no tiene precio. Porque sabes, máximo 10 minutos, toda la agenda que está manejando hacia donde el presidente Putin y sus últimas frases que se dio en el Foro Internacional Económico de San Petersburgo la semana pasada, donde Rusia ahora está siendo la capital de la armonía multipolar, que tiene un concepto chino en esto, la armonía. Esto es una situación cultural esencialmente china, donde una vez más, donde se está ya discutiendo a los niveles más altos, y las palabras clave que hay que, que escuchamos aquí, fue policéntrico, la palabra, y otra que también si no se me olvida, fue lo que dijo el embajador Charles Freeman, multinodal, mundo multinodal, en términos de los nodos que interactúan y se hablan entre sí mucho más que los polos, y esta terminología es absolutamente perfecta, y los rusos están ya listos para adoptar, ya los han adoptado en este concepto. Y también después de la reunión de estos ministros, también fueron invitados, BRICS más, como observadores, Tailandia, Turquía, Tailandia ahora, y esta semana dijo, nosotros queremos ser parte también de los BRICS. Turquía, bueno, todos sabemos a Erdogan, siempre driblea, ¿no? Es como un jugador en el soccer. Y nunca mete la celda. Pero mira, la gente está en este movimiento, los buenos académicos están viendo que esto es algo que verdaderamente sí se refiere a esto, porque estamos viendo ya ante el tablero de ajedrez, entre el OTAN y está viendo también a la integración euroasiántica, y ha visto lo que pasó en el foro de San Petersburgo y vio lo que pasó en la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores. Y hay 59 países que quieren formar parte de esto. BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái, y la Organización Económica Euroasiática. Y Turquía tiene que ser parte de esto, porque si no se va a quedar atrás como un mero espectador. Yo, y es que igual, ¿no? En el caso de este, pues, la Unión Europea jamás los van a integrar, ¿no? ¿Cómo? No son europeos, son musulmanes, ¿no? No, no, nada más Turquía se va a unir, sino para poder hacerlo formalmente va a tener que abandonar a la OTAN. Exactamente, y es algo que no ha pasado desde que empezaron la OTAN. Y es que, amigos, esto es parte fundamental. ¿Por qué creen que el Imperio Otomano fue tan poderoso durante tanto tiempo? Por la posición estratégica, ¿no? Entonces, si esto lo pierde Estados Unidos, vaya que se va a acabar. Van a hacer todo lo posible y lo que ya habían empezado a decir, porque esto fue el día 14 de mayo, me parece, o el 15. Tuvieron que llamar rápidamente a emergencia porque iban a haber un golpe de estado en Turquía, ¿no? Sé que Sullivan está, se te va a meter un poquito bajo tu piel porque tenemos a este almirante retirado, ¿no? Que fue un portavoz en Estados Unidos, un poco como un payaso, que incluso se te va a meter en la piel incluso más. Este es John Kirby, ¿no? Híjole, tuve que interactuar con él cuando estaba en Fox News. Sí, él estaba proclamando que los rusos no han hecho mucho progreso, pero espérate tantito, ¿eh? Corte número 8. Creo que es importante recordar, ellos no han hecho mucho progreso, o sea, es un... Sus únicos esfuerzos, lo que han tratado de hacer en Harcourt, básicamente, ya se quedaron ahí. Y básicamente, todas estas líneas del frente, de la defensa, fue... Claro que un golpe, pero pues ya se están tratando de pensar qué van a hacer después. O sea, creo que todavía podemos estar en el rango de Harcourt, no hay que disminuir esto, pero... Es por eso lo que le estamos dando el permiso a los ucranianos para poder golpear los objetivos dentro de la Federación de Rusia, fuera de la frontera. Pero... El señor Putin no ha logrado absolutamente nada desde un objetivo estratégico. O sea, esa manera de pensar es que en verdad es increíblemente estúpido. ¿Cómo pudo decir algo? Esto es el portavoz oficial del gobierno de los Estados Unidos de América. Y él dice, el señor Putin no ha logrado nada de estos objetivos estratégicos. Bien, si este tipo pagado no sabe lo que significa estratégico, especialmente qué clase divisivo de estrategia es puesto por Putin, el Consejo de Seguridad y el Ministerio de la Defensa. Ok, eso es el número uno. Número dos. Si de hecho la estrategia ha sido anunciada desde febrero del 2022, la básica estrategia de que está ya completamente bien tuneada, la desmilitarización de Ucrania está procediendo desde la manera en que los rusos lo suponían. Esto, donde prácticamente están siendo arrastrados hacia esta moledora de carne y donde después tenemos absolutamente esta sobremanera de utilizar la artillería. Esta es la manera en la que lo están haciendo y minimizando las pérdidas de víctimas rusas. Y esto otra es el punto de la desnazificación de Ucrania. Eso es más complicado porque esto lleva más de una generación por lo menos que se les ha estado educando. Todo esto que decía en su momento Yudy Besmenov de la desmoralización social, la subversión ideológica y todo, pues toma más o menos unos 15, 20 años. Y cómo están ahí los banderistas y cómo ahí sí se permite este tema de los ultranacionalistas, pero de ultraderecha, ya saben, apegados a los banderistas de Estefan Bandera. Y donde incluso, ¿quiénes lo financian? Eso es extraño. Igor Kolomoisk, ¿no? Un israelí ucraniano que... Piensen y recuerden qué pasó también durante la segunda. Al final, pues fueron utilizados y qué se creó al finalmente después de eso, ¿no? Y por instancia, los estadounidenses están ya rearmando al batallón azote. Mira, esto fue hecho para irritar, ¿no? Al pueblo ruso y a la cultura rusa, porque todos sabemos estos tatuajes básicas que tienen y lo que representan. Claro, estás totalmente en lo correcto, porque yo fui a Maripol dos veces este año, donde justo temprano en marzo, ellos me dieron una vuelta por todos los alrededores y me empezaban a mostrar todos estos... Donde estaba el tema de Azovstal, ¿no? Cuando fue liberado y todo. Y hablé con la gente local, colectivamente. Esto es gente que sobrevivió y los testigos. Y por supuesto, me decían, por supuesto, estos son batallones neonazis y de la manera como trataron a la gente que ellos hicieron rehenes antes de ser liberados por los chechenos, milicias de Lugansk y Donetsk y de la Armada Rusa, etc. Esta gente nunca va a olvidar. Y muchos de ellos, ellos crecieron ahí. Ellos no vinieron del occidente ucraniano. Así que ellos, había ciertas bolsas de estos neonazis en el Donbass en estos años y ellos habían estado, estaban, se empezaron a cultivar desde los años 90, no, estas células. Porque los ucranianos sistemáticamente, desde el principio de la independencia ucraniana, ellos tenían una relación muy estrecha con el pasado nazi. Todas las latitudes ucranianas, incluso en el Donbass. Así que desde el punto de vista de toda la área de Nuevo Rosía como un todo, esto es algo que viene desde la Segunda Guerra Mundial, de esa ideología. Esta gente está siendo rearmada por los Estados Unidos. A ver, déjame llamarte esto que aquí en América llamamos el tercer real. Y esta es la utilización de armas nucleares. Primero, acaso los rusos en jerarquía del Consejo de Seguridad y lo del Ministerio de la Defensa y lo que mencionabas antes. ¿Temen que los estadounidenses son lo suficientemente tontos como para poder hacer esto? Sí, 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 son unos imbéciles. Ustedes los han visto a Victoria Nudelman, ¿no? O sea, están desquiciados, están tontísimos. Vean el caso de Disney, vean lo que hicieron con The Acolyte, ¿no? Yo sé que, una vez más, esto es una falacia de falsa equivalencia, pero así de tontos pueden destruir toda una serie, ¿no? O sea, deshicieron completamente el universo de Star Wars, todo lo que significan los Jedi. Ahora, o sea, vean eso. Así, pero así están, no les importa echar a la basura todo. Así están. Están locos, están locos, 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 locos. Esto significa que los rusos, la jerarquía, están preparados para responder en clase. Sí, es verdad. Ellos no quieren hacerlo, pero es una contingencia y están ya en muchos escenarios sobre este tipo de contingencia. Ellos ya saben que esto puede, de que, para decirlo, este juego final parcial va a ser el tema de un ataque táctico nuclear y donde van a estar, pues, este, obviamente aprovechándose de la incapacidad de estos radares, ¿no? Lo que golpearon ahí. O sea, amigos, esto ya es peligroso, ¿eh? Ya deberían de utilizar ahí alguna manera, pues, de disuasión, pero la verdad lo que hicieron no tiene nombre, amigos. Los gringos nos están llevando a todo el mundo a una intervención nuclear. Instalados. Se hace, por ejemplo, un tema intervalístico internacional. Y esto. Este ataque ucraniano en estos dos radares hace unas semanas. Estuvieron, fueron la prueba. Y uno de ellos, fue falla, pero el primero, no lograron incapacitarlo totalmente, sino que fue la incapacidad de una de las torres, de acuerdo con todo lo que estábamos viendo, de las fotografías. Pero esto ya son ataques. Y los rusos se lo tomaron muy en serio. Y esto también explica la censura del ministro de Relaciones Exteriores para no poder hablar de eso. Porque es extremadamente sensible el tema. Y por supuesto, ahora se están preparando para estas eventualidades. Así que Putin relativamente ha sido críptico cuando mencionaba la respuesta asimétrica. Él estaba tratando de implicar que pudiese ser, que la respuesta pudiese ser asimétrica. Es decir, con estos instrumentos de varios cien, con megatones, quizás cien megatones. No dando muchos detalles de eso. Pero también, también tenemos de hecho, donde más o menos fue algo en donde Rusia pudiese experimentar en proveer estas armas de largo alcance a los aliados alrededor del mundo. Que pudiesen poner de objetivo a las bases que están del imperio estadounidense en todo el mundo. Básicamente, puede ser en el Caribe, especialmente en Siria. El escenario número uno aquí es que estos instrumentos pueden ser enviados a Siria lo más pronto posible. Entonces ahí amigos, buque inundible se va a hundir. Todo lo que está pasando, el coro nuclear que está pasando, es que los rusos y su doctrina permanece siendo la misma. Mientras que esto lo que había puesto en la sesión de preguntas y respuestas de San Petersburgo para Putin fue bastante claro. Y el tipo que lo estaba entrevistando, a Sergei Karaganov, es un tipo que de estrategia es el tema de decapitación. Es un tipo que dice, hay que atacar primero en cuestión nuclear. Es muy bueno, es muy... tiene mucho conocimiento. Pero ya, ya se le acabó la paciencia. Y lo dijo públicamente, público. Porque tiene mucho poder para poder hacerlo. Así que, él estaba entrevistando al presidente de Rusia. Y Putin fue... Me aventuraría decir que él estaba un poco incómodo. Porque tuvo que repetir que la doctrina nuclear rusa no ha cambiado. Es una doctrina defensiva. Si nosotros vemos que vamos a estar bajo un ataque nuclear. O si vemos que estamos bajo un ataque que pueda, pues, amenazar la estabilidad de la Federación de Rusia. El cual puede ser, por instancia, y esperan y sospechan que esto va a ser un F-16 llevando un arma nuclear. Y esto ya lo dijeron, ¿no? O sea, ya estamos para mediados, ya llevan los F-16. Bueno, cuando se aparezcan los F-16, amigos, van a vaporizar lo que queda de Europa, ¿no? Adiós, despíranse. Eso es lo que va a pasar. Y estos misiles con estas, este, cabezas nucleares. Y estos saben que puede pasar que esto está mucho más allá de las líneas rojas de los escenarios. Y estos ya están muy preocupados. Sí, por favor, adelante. Y aquí está el presidente Putin haciendo este comentario, el uso de armas nucleares. Mira, el uso de armas nucleares es posible en un evento de una amenaza excepcional a la soberanía y a la integridad territorial de Rusia. Y en casos excepcionales, yo no pienso que esto sea el caso ahorita, pero no hay necesidad para ello, ¿no? Muy corto decir esto. ¿Tú lo notaste ahorita? ¿La nota? El tono, right now, no estamos aún ahí. ¿A qué son los americanos entienden, los estadounidenses, entienden que Putin y la Rov no están echándose un farol? ¿En cuánto piensa, eh? No, no lo saben. No, simplemente no. Primero que nada porque... Esta vaciedad de la intelectualidad dentro de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional, el Pentágono, sus asesores, la CIA, etcétera, y la gente que asume que ha aprendido algo de la cultura rusa, por ejemplo, William Burns, ellos no aprendieron absolutamente mucho de lo que está pasando con Rusia. No, su agenda es bastante clara, incluso antes del principio de febrero de 2022. Entonces, hay que volver al 2021, donde se hablaba de la indivisibilidad, de la seguridad de la OTAN y cómo iban a responder. Esa es la estrategia rusa y hay que ponernos en la misma mesa a hablar de la seguridad para todo, donde occidente, en el espacio pozoviético. Último tema, ¿cuál es la historia con los barcos rusos y el submarino nuclear en la bahía de La Habana en Cuba mientras hablamos? Esto fue algo que ya estuvo organizado hace unos meses y, por supuesto, es un ejercicio en donde se simboliza la amistad Rusia-Cuba. Por supuesto, no están llevando instrumentos nucleares, pero por supuesto, están llevando un montón de circóns hipersónicos. Así que esto es una demostración. Y no me imagino cómo el Pentágono se está enloqueciendo en estos momentos. Y hay que ir más allá en el tema de Cuba. Esta flota se va a quedar en el Caribe quizás por un mes o algo así. Y luego se van a regresar a Rusia. Es una demostración diciendo... Y esto no es incluso lo que... Sabes, la crema de la crema son los submarinos, que son invisibles, que ni siquiera saben dónde están. ¿Vieron cómo están enloquecidos con todos estos aviones Boeing P-8? No saben dónde están. Mira, la flota estadounidense ha estado en el Mar Negro desde el 2007. Y va yendo regularmente y consistentemente y sistemáticamente en preparaciones para lo que sea. ¿Qué tanto tú tú has mencionado tres meses más temprano? ¿Cuánto crees que tú tienes este sentimiento fuerte? ¿Pero cuánto piensas que la guerra en Ucrania va a seguir antes de que Zelensky se vaya y alguien esté listo para hablar con el presidente Putin acerca de esto? Yo creo que esto va a durar incluso todo el siguiente año. Dependerá de lo que Estados Unidos hagan en este contexto. Porque ahí van más dinero para esto ya en Rusia. ¿Por qué hizo este cambio en la doctrina militar y poner un economista en este cargo? Es largo. Desgaste. Miren cómo lo piensa Pepe Escobar. Mira, bien. Lo que vimos de... El ministro de la defensa ya dio una fecha que esto puede ir hasta 2025. Esto lo dijo fuera de... Y donde estamos viendo cómo todo está cambiando. Y pusieron un economista como ministro de la defensa y él está organizando toda Rusia para ser extremadamente eficientes económicamente en una situación de guerra. Rusia ya está en guerra, incluso a pesar del promedio del ciudadano de las calles de Moscú lo anotado. Pero económicamente... Y ya está grandemente militarizado en esencia y al mismo tiempo esta situación de todo lo que se está imponiendo alrededor de varias regiones de Rusia está en eso. Y todo, al mismo tiempo, se tiene que poner incluso el tema de lo que se habló en San Petersburgo, incluso. Lo está confirmando. Hay muchas inversiones en todas partes. En Siberia, en Yamal, en la península Kamchatka, Sakharajnaev y todas partes. Esto es una cosa fascinante. Ya están económicamente, geopolíticamente, militarmente, están reorganizando y solidificando al país en todos los aspectos. Y esto es algo muy impresionante. Especialmente para nosotros los extranjeros. Porque lo que estamos viendo que está sucediendo aquí en Occidente es absolutamente los contrastes. Pero estos siguientes tres meses ya van. Hay una discusión muy ligera aquí. Donde, si los estadounidenses lanzan una bandera falsa, va a pasar este verano. Ya lo dijeron, creo que incluso el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, cuidado, nadie vaya a los metros en Francia cuando ocurran las Olimpiadas. Ya sabemos qué va a pasar. Porque después de septiembre tendremos las elecciones. Y eso es lo que estamos en el verano de vivir literalmente en el peligro. Vamos, volviendo a tu columna. Pepe, esto ha sido una asombrosa y muy informativa y muy buena conversación. Estoy profundamente agradecido y muchos de los que nos han estado viendo. Una última pregunta. ¿Acaso regresarás a este show, mi amigo? En todo momento que tú quieras, George. Tú eres el juez. Gracias, Pepe. Dios te bendiga. Que tengas buen día. Ahí está, amigos. Entonces, esto es lo importante que quería tocar con ustedes. Para La Gran Humana MX, se despide Pablo. Y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego. Cuídense mucho. Pórtense bien.